Como pesa en el silencio La distancia y el recuerdo Algunos se nos queda un pedazo de vida En algún beso Mi nombre es Ángel Arce Isla Hijo de Candia Magdalena y Alexis Arce Nací en Cuba, en Santa Clara Municipio de la provincia de Villa Clara En la calle Pastora 222 Entre Ciclón y Río Ahí todavía está mi casa Ahí empecé a sentir la pasión por la música Que a través de mi papá Bueno, yo me llamo Alexis Arce del Muro Nací el 16 de febrero de 1954 En la ciudad de Santa Clara Él se encargó un poco de que yo Fuera aprendiendo el instrumento que escogí Que fue La Batería Nunca se me olvida Yo salí con mi tía al parque central Y en la Casa de la Cultura había un grupo Cuando yo vi al muchachito que estaba en La Batería Yo le dije, tía, eso es lo que yo quiero ser Ahí empezó mi pasión por la música Ellos son músicos desde que estaban en La Batería Mi nombre es Alexis Arce Yo soy baterista Nacido en un pequeño pueblito de Cuba Llamado Santa Clara Y de una familia muy humilde Esta fue la última Esta fue la última casa que viví Antes de irme para allá Para La Habana Los mayores recuerdos los tengo en esta casa Con mis hermanos Nos íbamos hasta allá arriba, hasta La Loma Con las Carrampiolas Era cómico porque íbamos cansados para allá arriba Y de allá arriba entonces nos tirábamos Hasta que diera, ¿no? Hasta que diera la gravedad de La Loma Cuando llovía Nos bañábamos en el aguacero Entonces Todas esas cunetas así se inundaban de agua Y ahí nos recholateábamos ahí Y nos tirábamos en el suelo Y son muchos recuerdos bonitos Este tubo, la delindábamos los tres Nos trepábamos ahí Cruzábamos para allá Eso era para empinar papalotes Para tirar piedras, para tirar huevos Pero si de esta escalera en cualquier momento No daba más Cual de los tres me dio más patada A mí me daba un dolor en la costilla Que aquello era la barriga 15 de marzo de 1986 Vengo de una familia de músicos Tres hermanos y mi papá Bueno, mis hijos eso es una cosa Eso es una historia bonita Empecé a estudiar en la escuela María Dama Zajoba En Santa Clara Luego hice la prueba para entrar en música En la EVA Escuela Vocacional de Arte Yo decía Bueno, varón y baterista Eso no hay duda Más que mis primos fueron mis hermanos Verlos con el escaparate de mi tía Todas las gavetas afuera Platos, calderos Ahí formaron la música Yo sé que ellos están orgullosos De esos platos Y de ese escaparate Ellos son Lo mejor que me ha pasado en la vida Hoy en día creo que Soy lo que soy Gracias a mi familia A mis hermanos Que me han transmitido Todo, la música La percusión Tenemos el recuerdo De que juntos Estuvimos siempre De que siempre estuvieron ahí Necesitando de mí Desde que tienen uso de razón Ya la música era su pasión Maravilloso, maravilloso son ellos Y en la música Y en tu sala Unos lince No te digo que fuimos al cine Que Ale nos invitó Que él iba a tocar Y partió la baqueta La partió Y a tu lado Más que sobrinos Son como si fueran hijos míos Porque era tanta El amor que yo le tenía A esos sobrinos míos Los veía tan lindos Tan emprendedores Desde chiquitos La música Yo creo Que ellos siempre La han llevado lindos Se estaban comiendo Con el tenedor Los tres Fueron iguales En Santa Clara Una de las cosas Bonitas que me pasaron Fue cuando Va a tocar NG La Banda Y me dice Oye papá Tú sabes quién está aquí Y dice NG La Banda Pero qué tú vas a hacer Dice yo Si me llaman Yo voy a tocar Ahí tienes dos jabitas Una de ganar Y una de perder Si lo haces bien Ese es tu futuro Si no lo haces bien Seguimos aquí Luchando Él siempre fue muy atrevido Entonces yo estoy así Con mi hermano Y el momento para Se acaba la canción Que se yo Entonces El tosco Manifestó Y dice Bueno dicen que aquí Es un muchachito Que es el hijo Pututi A ver si él está aquí Que salga Para que toque Allá él estaba arriba De la plataforma Y el tosco Le dije ¿Qué tú vas a tocar? Dice Bueno lo que usted ponga Fue una locura Entonces Arango Empezó con un jazz Pronto paramos Y él arranca con un tumbado Y dice que aquello Fue muy grande Aquello no fue Esto no va a ser Que me hubiera dado una cosa Cuando iba a mitad De un número El tosco paró El tosco paró Y lo abrazó Me dijo ¿De dónde tú saliste? Lo levantó Y le dijo Tú sabes que tú te vas conmigo Yo le dije Pa'lante hijo Que tú tienes mucho Mucho mundo por vivir Empecé el noveno grado En La Habana Ahí empiezo a estudiar Ahí empiezo Ya estaba mi hermano En La Habana Yo estaba En los primeros años De La Hena Cuando estaba en La Habana Éramos tan pobres Que a decir verdad Nosotros no teníamos A veces Cuando Ale cogió La Habana Se montaban en los trenes Escondido en los baños El tren Porque no teníamos dinero Para el pasaje Mi hermano Alexis Para mí Ha sido alguien Que incondicionalmente Me ha enseñado mucho Es un excelente padre Es una excelente persona Es un excelente músico Estoy muy, muy, muy orgulloso De que sea mi hermano mayor Y yo siempre iba Con mi hermano A los conciertos Y un día Estábamos así juntos Y dice Manolín ¿Qué tú crees Si tocas con nosotros En el grupo? Yo le dije No, yo encantado Mi hermano tocaba La batería con el timbal Y de momento Imagina tú Timbal, batería Y un timbal aparte En ningún grupo De La Habana Existía eso Cuando se abrieron Las cortinas Que yo empecé a tocar Yo veía Que las personas Me miraban Y todo el mundo Me felicitó Oye felicidades Y ahí empecé A tocar con Manolín Eso fue lo más lindo Que yo pude vivir Fue para mí Una enseñanza Y una base Para hoy poder Escribir Y poder hacer arreglos Y poder producir música Porque tengo esa escuela Verdaderamente Yo estudié Pero mi escuela Como tal Fue El médico De la salud Antes de que Se cierren todos Hacia las ventanas De tu alma Se hace un grupo En Cuba Que se llamó El Team Cuba Con los mejores músicos De cada instrumento De las distintas orquestas Y me llaman Y me dicen Vas a tocar en el Team Cuba Timbal Estaban todos los cantantes Estaba Paulito Estaba Juan Formel Con sus cantantes Estaba Isaac Delgado Estaba David Calzado Con la charanga Estaban los músicos de NG Aquello fue una locura Estaba Alain Pérez La cuerda de brazos Era una cosa El greco Chapotín Era una cosa Aquello Era un sueño Para mí marcó Mucho Mucho Porque fue muy lindo Fue muy lindo compartir Escenario Con todas esas leyendas De la música Si tú vas a ser grande Lo vas a hacer Aunque no quieras Nos quedamos En los Estados Unidos En el 98 Fuimos a Nueva York A grabar un proyecto Para una cantante Que se llama Xiomara Laugar Fue muy difícil Pasamos muchas cosas Buenas Y muchas cosas malas Llegar a un país Donde nadie te conoce Donde estás de cero Que a muchos músicos Les sucede Que no han podido Realizar sus sueños No teníamos Donde quedarnos Vivíamos en una barbacoa No podíamos Ni levantar La cabeza Porque no cabíamos Sin carro Sin instrumentos Sin dinero Angelito con su piano Ahí practicando Y hasta que decidimos Virar a Miami Empezamos a ir a un sitio Que se llamaba El Nostalgia Hicimos como una banda Yo tocaba percusión Cantaba algunas canciones Mi hermano tocaba también La percusión Y ahí estuvimos Y pudimos Gracias a Dios Pues establecernos Y ver que ellos Lo pudieron lograr Desde un inicio Llegaron Y se propusieron la meta Y han tocado Con personas maravillosas Eso es Un logro inmenso No No es un sueño Este amor Porque late y respira Y tiene tu nombre Amor No No es mentira Que yo Te he esperado Una vida Mi disco es Esa necesidad De transmitirle a las personas Lo que siento A través de mis canciones La verdad